El establecimiento Oristings Barbados Nikes and Queens Apartments está situado en Trist Church, ofrece apartamentos con balcón y conexión wifi gratuita. Los apartamentos de Nikes and Queens Apartments disponen de zona de cocina, zona de estar independiente con baño privado, ropa de cama y toallas. Los apartamentos están a 230 metros de la parada de autobús Newton Road y los huéspedes cuentan con aparcamiento gratuito. El aeropuerto internacional Grand Clay Adams se encuentra a 5 kilómetros, y los apartamentos también están a 2 kilómetros de Miami Beach y a 21,8 kilómetros de las centenarias formaciones de piedra caliza de la Cueva de Arrizon. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.